Cada vez que te veo partir Hasta algún café Tomo algo antes de volver Y después trato de dormir Y no puedo dejar de pensar Algo donde quiera que estés Deja la bola y vuelve a mí Que yo estoy esperándote Que yo sigo esperándote Un minuto antes de dormir Tu recuerdo siempre vuelve a mí Putas viejas en un tajón Que no quiero volver a mí Vuelvo al piano y toco sin querer La misma canción de ayer Como cartas que no escribiré Como sueños que no alcanzaré Amor donde quiera que estés Deja la bola y vuelve a mí Que yo estoy esperándote Que yo sigo esperándote Amor donde quiera que estés Deja la bola y vuelve a mí Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Amor donde quiera que estés Deja la bola y vuelve a mí Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Deja la bola y vuelve a mí Muchas gracias Por mi aplauso para Mauricio ¡Gracias!